Dame de tu vida y de tu tiempo Suficientes para ver Dentro de tus ojos el momento Que me obligue a renacer Dame vida y dame aliento Que yo ya perdí el conocimiento Solo quédate un momento Hazte evaporarnos en el viento No hay motivos para decirnos Adiós tan pronto Sigo vivo, créemelo Mi amor, no soy tan tonto Si tú quisieras esta noche ir a bailar Muchachacha, yo te puedo enamorar Dame de tu vida y de tu tiempo Que te quiero conocer Déjame sentir el movimiento De tu cuerpo al florecer Dame vida y dame aliento Que yo ya perdí el conocimiento Solo quédate un momento Hasta evaporarnos en el viento No hay motivos para decirnos Adiós tan pronto Sigo vivo, créemelo Mi amor, no soy tan tonto Mi amor, no soy tan tonto Si tú quisieras esta noche ir a bailar Un chachacha, yo te puedo enamorar Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Yo sé que siempre digo lo mismo, qué hueva Pero no sé qué más puedo decir Oigan, pues espero que les haya gustado mucho el cover de hoy Es una canción que neta yo creo es la más pedida en la historia de mi canal Y me da mucho nervio Pero espero de corazón, hago changuitos para que les guste Ayúdenme por favor con su like Con un comentario, no sé, pidiéndome alguna canción O alguna sugerencia O lo que sea Ustedes comentenme También ayúdenme porfa con su suscripción, por favor Y obviamente activando la campanita Porque si no la activan no les van a llegar Los nuevos videos que suban Les mando un gran abrazo y un gran beso hasta su casa Cuídense mucho y nos vemos muy pronto por acá en mi canal Bye